Muy buenas, antes de nada voy a saludar a Lucas. Lucas, te dije que te iba a saludar y eso lo hago, chico. Vamos a echar una partida al Mario Kart y a ti te voy a dar un personaje. Vamos a intentar, iba a decir que iba a conseguir, pero vamos a intentar coger una copichuela. Yo siempre elijo a Toa, así que que es mi favorito. Y el coche, este. Vamos a darle ahí. Ahí vemos la velocidad. Las rueditas, unas violetas que hay por ahí. Unas violetas, 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 violetas. Aquí están. Y el normal. Vamos allá. Aquí está. El 8. Vale, pues mira, este mundo ya lo tengo. Ya lo veis. Para allá, para allá, para allá. Da igual. Este ya tengo la copita. Este también, este también. Pan, pan, pan. Y aquí no. Así que vamos a intentar coger el oro. Si podemos, podemos. Si no podemos, pues aquí intentarlo. Vamos a ver. Lucas, yo no sé qué, 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 quién vas a querer ser, pero yo te voy a poner un Mónica aquí, ¿vale? Eh, un personaje que, déjame ver la pantalla, a ver cuántos somos. Vamos a ver. Mira, el que está a mi lado. Venga. No, Boxer, no. Vale, vale, vale. Vale. Te voy a dar a ti, a Mario. Venga, va. Tú eres Mario, va. Y vamos a intentar ahí ya adelantar porque ahí. Lo importante es hacer curvitas así. Plátanos, plátanos. ¿Para qué quiero plátanos? Déselos a Don Quicón. Yo no quiero plátanos. Vaca. Hola, vaca. Ahí. Vamos de cuartos. Vamos. Venga, ahora nosotros por aquí. Saltamos. Vamos de segundos. Vamos de segundos. Vamos bien. En la primera vuelta ya hemos adelantado bastante. Y Mario va de primero, ¿no? ¿Quién va de primero, no? Toma. De ñazo. Mario va de segundo. Lo veis ahí en el mapa, ¿no? Y ahora va, 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 va. Venga, va. Palomitas. Tened cuidado cuando buscáis, chicos. No trofiléis ninguna paloma. Las palomas son buenas y las vacas también. Vamos, vamos. Vamos. Un rayo. Como el tormento del otro día, Mario. Ya te veo, Lucas. Venga. Vamos, 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 vamos. Ya falta nada. La leche, Mario. No. Tercero, tercero. Bueno, no pasa nada. Lucas ha ganado. Ay, cachis, 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 ¿eh? Venga, va, siguiente carrera, ¿eh? Esto no lo borra, ¿eh? Tenía que borrarlo para quedar de primero, pero va a ser que no. Así que sigo con esta. Venga, va. Va, pa, 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 pa. Déjame ponlo en la pantalla y si no, no me entero. Ahí. Va. Salida. Ahí. Venga, va, va. Lucas, que te veo, Lucas. Lucas. Y ahora, enero. Ah, qué cagada de... Qué cagada. Buf, 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 buf. Ahí. Lucas, ¿eh? Ocho, ¿eh? Toma, leñazo. Eh, lo siento, eh, amigo. Pero tengo que ganar palomas, palomitas. Vamos, 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 vamos. ¡Muchoso Mario! Esto no tengo complicado, ¿eh? Si os fijáis que está... Es lo más chungo de todo, ¿eh? Está en 200, ¿eh? Que lo maldicito. ¡Joder! Le voy a tener una bomba. ¿Y Chocó en la...? ¿Chocó en el chisme? El chisme, no. La meta. Vamos allá, vamos allá. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vale! ¡No! ¡Hala! Leche, leche. Leñazo. Muy bien, muy bien. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La meta, la meta, la meta, la meta, la meta! ¡Sí! ¡Sí! Estupendo. Vale, pues voy... ¡Uf! Mario, Mario, ¿de dónde quedó Mario? Está de segundo. Vale. No le ve los puntos ahora. ¡Muy mancachis! Vale, siguiente carrera. ¡Va, vamos, vamos, vamos! ¡Una rapidita, güey! Últimamente estoy haciendo mucho el mexicano. No sé por qué. Porque ya no tengo barba, ¿eh? ¡Ah! Que después si queréis ver el vídeo de la barba, que hago el tonto ahí, con el rey del mexicano, os lo voy a dejar en la descripción. Al final del vídeo. Al final del vídeo os dejo el enlace. Para que pinchéis y ya lo podéis ver. En esta playa nunca he jugado, ¿verdad? Venga, va, 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 va. Y las arenitas no creo que sean para estas. Las ruedas no creo que sean para estas. Bueno, sí. La cometida. ¡Donkey! ¡No me molestes! ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Venga, va! ¡Mari, que me salió la parte! ¡Salta, salta! ¡No, no, no! ¡Dejarme algo! ¡Uf, voy de quito, no! ¡Mima! ¡Fatal! ¡Va! Bueno, Mari también va, ¿vale? ¡Mima! Si hay algo más me lo pongo, ¿vale? ¡Cabo la leche! ¡Moneditas, moneditas! ¡Venga! ¡Segunda vuelta! ¡Uf! ¡De noveno! ¿La recupero o no? ¿Qué decís? ¡Venga, va! ¡Estrellita! ¡Estrellita! ¡A tope, eh! ¡A tope! ¡A tope! ¡Voy a atajar! ¡Voy a atajar! ¡Ahí! ¡Ya recupero! ¡Ya recupero! ¡Venga, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Octavo, otra vez! ¡No doblé! ¡Mamacita! ¡Esta no lo voy a nadar! ¡Es que esta no voy ni a puntuar! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Es la última! ¡Tengo que hacerlo perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Jol! ¡Ni una seta solo! ¡Venga! ¡Buff! ¡Buff! ¡Saltón! ¡Buff! 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 ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Corto! ¡Es el tercero! ¡Mi cachis! ¡Dercero! ¡No quede segundo por un pelo! ¡Donkey! ¡Mario! ¡Mario! ¡Qué te ha pasado! ¡Mario! ¡Qué te ha quedado atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Siguiente carrera! ¡Va! ¡Bueno! Podemos ganar, ¿eh? Con pocos puntos, pero podemos ganar. Vamos a esperar que se cargue. Hace un viento fuera de casa. Impresionante. Y yo no me doy sacado estas ojeras. No es de jugar a la consola todo el día. No es. Y aún así soy malo. O sí que es. Mis gafitas. Mis gafitas de mentira. Las voy a sacar para esta carrera. ¡Vamos! 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 Ya derrapando. ¡Venga! Esforzando a tope. Así. ¡Uy! Si cogiera eso. Mira, mira, mira. Un surfero, tío. Camiones. Camiones. Un helicóptero. Más camiones. ¿Por qué hay tantos camiones? Esto parece... Por donde va Moisés. Cuando va con el camión. Un amigo que tiene un camión como este. Y el tipo debe de ir así. Por la carrera. De segundo. ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante en Copa? Uy, 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 uy. Te voy a mandar más plátanos. Que los que hay en el marcador. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! Camionero. Ese era Moisés. ¡Lucas, tú! ¿Por dónde andas? No te despistes, ¿eh? Vamos, vamos, ahí. Vamos, vamos. Para arriba, para arriba. Para arriba. Necesito velocidad. Bien, de primero. Vamos, vamos. Ahí, para atrás. Derrape. Va a correr más. El azul. Que ya lo había dicho en otro vídeo de Maripa. ¡Uy, qué suerte! Con el derrape azul haces un mini turbo con este, mira. Con este haces un mini turbo. Pero con este haces, ¿ves? Un turbo más grande. Uf, 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 uf. Debe ser hora punta. No lo cogí. No lo cogí. Y está la meta ahí. Quinto. Venga, ya. ¡No! ¿De qué quedé? 43. No lo dudabais, no lo dudabais, chicos. Vamos a coger nuestra copita. Cañé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Así, así. Con las gafitas. Están un poco manchadas. Por aquí. O por aquí. ¡Sí! No, 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 no. Vamos a ver los mejores momentos. Un super salto. Cuando oigas ahí. Ese fue sin querer, ¿eh? Ese me escapó el dedo. De verdad, de verdad. Es un escapó el dedo. Primer circuito. Copa caparazón. Ahí me pone, vale, en la primera que hay de tercero, en la segunda carrera que hay de primero, en la tercera carrera que hay de tercero, y en la cuarta que hay de quinto. Algo repartidito. Pero hemos conseguido la copa. ¡Sí, señor! Ahí. Y Mario, Mario, ¿de qué quedaste? De sexto. Para la próxima, para la próxima, te doy a copa. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, nada más, chicos. Os voy a dejar el vídeo del antiguo Mario Kart. Del otro juego. Juego, no. Del otro Mario Kart. Este Mario Kart, pero la otra partida. Bueno, chicos. Sin más. Besitos, abrazos. Suscribiros. Darle a like. Dale a like, si quieres. Pero suscríbete. Suscríbete. Venga, chicos. Hasta aquí el vídeo. ¡Suscríbete!